Desde la unidad de bienestar universitario organizamos la semana de la salud en las diferentes sedes de la universidad donde el objetivo es promocionar la salud de nuestros estudiantes. Para eso ustedes contamos con la colaboración de todas estas empresas, hay empresas que también cuentan con convenios con la universidad, entonces tenemos los descuentos para todos ellos. Es importante porque nos da la posibilidad de conocer los diferentes servicios que prestan estas entidades de salud, también es muy importante porque nos dan a conocer los convenios que tiene la universidad Gran Colombia con estas entidades. Además esta actividad es importante porque nos ayuda a hacer prevención en nuestra salud. Para nosotros como estudiantes de la Gran Colombia es muy importante este tipo de actividades ya que nos da a conocer todos los tipos de descuentos que tenemos por estar vinculados a la universidad. De igual forma encontramos convenios, descuentos en el tema de salud, permitiéndonos a nosotros afiliarnos, de igual forma en belleza, en recreación, en temas de masaje, de spa, de psicología. Aquí nos permiten conocer muchas cosas que para nosotros los estudiantes puede ser algo nuevo. ¡Gracias!